Mujer, una idea maravillosa de Dios. Eres única y especial, creada para ser bendecida y para dar bendición. Devoción matutina para damas, en la voz de Alba Charri desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Mujer, una idea maravillosa de Dios. La oración eficaz del justo puede mucho. Los judíos de Susa estaban en problemas. Amán, el primer ministro, exigía que todos se postraran a su paso. Y como Mardoqueo no se postraba, condenó a muerte a Mardoqueo y a todos los judíos. Mardoqueo le avisó a Esther y ella se puso en acción. Abogaría ante el rey por su pueblo condenado. Para apoyarme, permanezcan con el estómago vacío durante 72 horas. Fue la petición de Esther a los judíos de Susa, cuando aceptó la misión de presentarse ante el rey Azuero, sin que él la invitara. No comer es desgastante. Como si eso fuera poco, también les dijo que no bebieran nada. Ella y sus doncellas también ayunarían. Esther necesitaba esa intercesión. Había por lo menos dos posibles resultados de presentarse ante el rey sin que él la invitara. El primero y más seguro era la muerte. Pero existía la posibilidad de que el rey le extendiera su cerro y ella viviera. Al ayunar, los judíos le rogaban a Dios por la vida de Esther. Un simple vistazo al libro de Esther puede darle al lector la impresión de que el acto heroico fue de una sola persona, la reina Esther. Sin embargo, con su ayuno, el pueblo judío, en cierta manera preparó el camino para la victoria. El ayuno del pueblo judío puede compararse a la oración intercesora. He aquí un ejemplo maravilloso del poder que hay detrás de la oración que se ofrece en favor de otra persona. Dios le dio fuerzas a la reina para arriesgar su vida gracias a la humillación de ella y la de sus ciudadanos. Los judíos de Susa no fueron los únicos que intercedieron por alguien más. Jesús oró por sus discípulos y el apóstol Pablo oró por los creyentes de Filipos. En Susa, la victoria incluía la salvación de la reina Esther y la de los judíos. Nosotras también podemos experimentar de manera tangible las respuestas a nuestras oraciones cuando oramos por alguien más y mucho más cuando lo hacemos con un grupo de personas humildes y fervorosas. Cuando oramos por otros, somos heroínas de la fe. Las batallas se ganan de rodillas. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!